hola youtube hoy estoy en un vídeo súper rápido como ven en el título voy a hablar sobre el mando del playstation 5 que en el transcurso de ayer y hoy bueno la noche de ayer se hizo bastante bastante popular un tick tock de el control la verdad yo cuando vi este vídeo me quedé impactado mi cuñado fue el que me lo mandó por un grupo que tengo ahí con mi cuñado y mis hermanas me lo mandó y me dijo mira este control del playstation 5 yo al principio le dije que no era verdad le dije no sabes que esto es falso y yo le dije bueno si es que es real podría ser una versión pro del control o sea no creo que ese venga con la consola en sí cuando tú la cuando tú compras el play 5 no creo que te vayan a dar ese control lo más probable es de que sea una versión pro pero investigando más me di cuenta de que no era ni la primera de que venga incluido con el playstation 5 ni la segunda de que fuera un control pro di con la cuenta de bad not bad de instagram les estará apareciendo aquí en la pantalla y nos damos cuenta que aquí está el playstation 5 aquí está el vídeo que les mostré y dice si estás esperando el playstation 5 entonces aquí dice mi visión o sea es como su concepto como dice un youtuber que se llama dota que vi un vídeo donde habla del playstation del mando del playstation del playstation 5 dice él dice simplemente hay que ver esto como si fuera un fanart y pues es lo que es simplemente es un concepto de esta persona que yo lo veo como es como un tipo diseñador bueno no un tipo diseñador es un diseñador porque también tiene por ejemplo aquí tiene de apple tiene un teclado de apple apple como ustedes lo quieran pronunciar me da igual tiene aquí su imac que en realidad pues es como una ipad con con su teclado inteligente tiene también esto que es un como yo lo veo como una casa de campaña la verdad no sé cuál sea si una carpa geodésica es como para soportar las temperaturas exteriores por ejemplo si hace fría pues ahí lo soportas desde la marca north face y pues obviamente esto tampoco es real simplemente es un concepto de esta persona que los que los hace y les queda increíble o sea se ve súper súper real aquí tenemos otro ejemplo que es de underwater house es una casa debajo del agua que tampoco es real simplemente es un concepto y a mí me encanta me encanta ver esto porque luego o sea es un trabajo un bien hecho y pues simplemente como no sé competimos te emociona no te entra algo yo cuando vi el vídeo del playstation 5 me emocionó dije no creo que sea verdad o sea una 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 pequeña parte de mí quería creer que fuera verdad pero otra decía es imposible aquí tenemos otro de su concepto del iphone 12 de choca tiene uno muy chistoso que es un celular en forma de huevo y tiene otro de un iphone 12 de un iphone no sé si si también sea 12 vean este es un teléfono en forma de huevo que también es falso bueno no es falso es un concepto no es real no es oficial y así como esto también tiene de carros de carros tiene bastantes de unos carros que se ven bastante bastante tecnológicos por ejemplo este es un lamborghini que es como de lego y tiene bastantes bastantes les recomiendo que vayan a seguirlo porque sus vídeos son son muy muy buenos su canal su su link está abajo en la descripción así que simplemente esta era la intención del vídeo para que no estén porque hay mucha gente que está creyendo que es verdad yo me incluye yo creí que era verdad o sea creía que sí pero una parte me decía es imposible así que hasta aquí voy a dejar el vídeo espero les haya servido de algo este vídeo de de like compartan suscríbanse